Muy buenas noches. Los inspectores de Naciones Unidas han descubierto 11 cabezas químicas de proyectiles vacíos. Ahora tiene que determinar si Irak los vació para esconderlos o para destruirlos. En todo caso es uno de los pocos frutos que ha dado la misión de inspectores encargados de supervisar si Saddam Hussein conserva o no armas nucleares, químicas y bacteriológicas. El hallazgo se producía casi al tiempo de la enésima advertencia del presidente Bush. En España la noticia está en Galicia donde el número 2 de la Xunta, José Cuiña, ha presentado su dimisión como consejero de política territorial. El considerado del fin de fraga deja al Ejecutivo Autonómico días antes de una anunciada remodelación. Cuiña ha estado 12 años en el gobierno gallego y una década como secretario general del PP en Galicia. Y segundo accidente de talgo en menos de dos semanas. Hoy descarrilaba el Gijón Madrid, Susana. Sin ninguna víctima grave, afortunadamente. Tan solo cuatro leves. Y eso que el descarrilamiento ha afectado a seis vagones. No se sabe qué ha podido provocar el accidente ocurrido al paso del tren por la provincia de León. El caso es que no es un hecho aislado. Hoy hemos sabido que días atrás fueron manipulados los frenos de otro talgo en Cartagena. Los saboteadores se jactaron en una pintada de la falta de seguridad en la estación. El día nos deja otras noticias que resumimos en titulares. El Tribunal Constitucional declara nulos los presupuestos del País Vasco del año 2002. La decisión no tiene efectos prácticos porque ya han sido ejecutados, pero sienta un precedente jurídico. El Código Penal que mañana aprobará el gobierno incluirá penas más duras contra los narcotraficantes. El dinero decomisado a quienes cometan este tipo de delitos servirá para ayudar a la desintoxicación de drogodependientes. El cine español pierde casi la mitad de espectadores en el año 2002. Baja el número de películas producidas en nuestro país que recaudan menos dinero y ceden cuota de pantalla frente a los largometrajes Made in Hollywood. Conocidos los cuartofinalistas coperos, ya todos miran hacia lo que viene en Liga. Jota, dos enfrentamientos por encima de los demás. Sí, tenemos dos partidazos este fin de semana a la vuelta de la esquina. Dos encuentros, uno el sábado, el Barça-Valencia y el domingo el derbi madrileño entre Real y Atlético. Sobre este último noticia de hace solo unos minutos que les adelanta Antena 3, Solari ha vuelto a rechazar una segunda oferta del Inter para marcharse, aunque el Real Madrid va a forzar hasta el último día para que se vaya a Italia. En Barcelona un ex directivo de Gaspar nos ha dicho esta tarde que la tesorería está vacía y según él eso pone en peligro futuros fichajes, incluido el de Hasselbein. Más de 65.000 soldados norteamericanos están ya dispuestos para la guerra en el Golfo.